Nuestros cariños especiales, esperamos que se sientan bien, ¿ok? Mi amigo Gerson Oye, Miguel Oye, noventico, mi sobrino No pa' media noche, no pa' media noche Yo si te buscaba Yo como no me abriste, te rompí la daba Yo como no me abriste, te rompí la daba Te rompí mi negro, te rompí la daba Te rompí mi negro, te rompí la daba Jareli, ayúdame Desgraciad Ay, diablo ¿A quién sería que salió? ¿A quién está ahí? De lo que se está pidiendo todo Por Dios, lo que digo No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!